Tras la reunión del directorio del último jueves del Banco República, se aprobó una serie de medidas para atender la situación de crisis que está viviendo el sector agropecuario producto de la sequía. Hay pagos con flexibilidad de plazos, ampliación de líneas de crédito y planes especiales para fomentar incluso inversiones que tengan que ver con el riego. Para conocer más sobre estas medidas de apoyo al agro y la situación financiera que atraviesan los productores en nuestro país, vamos a recibir ahora a Salvador Ferrer, presidente del Banco República. Bienvenido. Buenos días, un gusto. Bueno, ¿qué primera impresión te genera en estas medidas que se acaban de aprobar en el directorio? ¿Sos optimista con que puedan conseguir resultados favorables? A ver, optimista con que un día aparezcan las lluvias, que son las soluciones de fondo realmente en estas situaciones. La verdad que es una situación que venimos siguiendo, como todo el país, con mucha preocupación. Y después de varias reuniones con diferentes gremiales, con productores, tener clara un poco la dramática situación que se está viviendo, el banco optó por ir por un camino ágil de respuesta, que es básicamente lo que hicimos es darle oxígeno a los productores. Por eso diría que la medida más relevante que aprobamos la semana pasada es este diferimiento, prórroga a todo lo que son vencimientos de cuotas, amortizaciones por 180 días, para lo cual solicitamos autorizaciones explícitamente al Banco Central como regulador para que nos permita hacer esto sin tener que modificar las categorías de riesgo de los deudores, que es algo bien relevante, pretendiendo replicar algo que hicimos en pandemia y que demostró la experiencia haber sido una muy buena solución, porque el productor sabe cómo atender la emergencia. Lo que están necesitando hoy es ese oxígeno financiero, poder detinar esos dineros a la compra de ración, atender sus urgencias inmediatas. La pandemia era una situación, por otra característica, pero de punto de vista financiero, con similitudes. No sabíamos exactamente cuánto iba a durar, hasta dónde era la situación. Y lo cierto es que la experiencia demostró ser una muy buena solución. Por eso diría que la primera medida es ese oxígeno para los productores, que incluso para todos aquellos deudores que llamamos pequeños o medianos, y a estos efectos definimos a aquellos que tienen deudas con el banco de menos de 200.000 dólares, lo estamos haciendo de forma automática, de oficio, diciendo al productor, olvídese del banco, no tiene que venir por el banco por los próximos seis meses. Con eso llegamos a 5.000 de los 6.000 deudores que tiene el banco en los sectores afectados. Entonces creemos que es una medida de impacto bien relevante e inmediato. Por supuesto que además de eso, anunciamos otras medidas, como tienen que ver con aumento de líneas de crédito. Por ejemplo, para todos los clientes del Banco República, un aumento del 10% en todas sus líneas de crédito, para que puedan, aquellos que tienen las líneas utilizadas, ir a tomar fondeo adicional. Estamos insistiendo sobre todas las vastas líneas que el banco tiene para que todo lo que son soluciones de riego, simplificando y facilitando alguna cosa. Por ejemplo, lo que hemos llamado agua en la parcela, que es un producto que difundimos bastante el año pasado, y que inicialmente tenía un tope de hasta 20.000 dólares, porque era para pequeños productores de alguna forma. Bueno, eliminamos el tope. Por esa alternativa, los productores pueden financiar hasta 10 años, hasta el 80% de sus necesidades de agua. Entonces, creo que son soluciones que están, que en la medida que podamos seguir mejorándolas, lo haremos. Pero hoy lo importante es atender la urgencia. Por eso creo que lo más relevante es ese postergamiento. ¿Y el banco venía haciendo algún tipo de seguimiento de cómo estaba el sector agropecuario? Me refiero a si los productores eventualmente ya llegaron a la situación de sequía endeudados. A ver, el banco hace seguimiento permanente. Yo diría que el año 2022 fue un año raro, como lo definió el presidente de la Unión de Exportadores hace unos meses atrás. Porque el año agrícola que se cerró a mediados del 2022, probablemente ha sido el mejor año de la historia. Un año que comenzó con un compreso de commodities records, con costos de insumos pre-guerra. Y todos recordamos que hasta julio, agosto, año pasado, las exportaciones venían demostrando crecimientos del 30, 40% respecto al anterior. Panorama que cambió fuerte en el segundo semestre, con un mundo que obviamente presenta otros desafíos, con los motores de la economía mundial funcionando a media máquina, ya sea en Europa, en Estados Unidos, en China, exportaciones que se fueron estancando. Entonces, el panorama cambió. Pero la previa para el sector agropecuario de forma generalizada es que viene de una situación financiera relativamente fuerte después de un muy buen año. Esa es una mejor forma de enfrentar una situación que no por eso deja de ser preocupante y dramática, pero que parta, a diferencia de otras oportunidades, de un punto de partida saludable, diría yo, al menos. Decías que esta solución se implementó en la pandemia y que había funcionado bien. ¿Qué quiere decir que funcionó bien? ¿Una vez que pasó el periodo de emergencia, la gente pagó lo que tenía que pagar? ¿No quedó más gente endeudada? ¿Cómo fue la respuesta? Es así, lo que demostró la pandemia, y ahí quizás es algo que va más allá del Banco República, sino todo el sistema bancario, que los números de morosidad no aumentaron. Vencida la pandemia, se retomó el funcionamiento normal del crédito y los pagos de las deudas, y los números de morosidad se mantuvieron. Por supuesto, hubo sectores, y no nos podemos olvidar del turismo, que de repente tuvo más afectación, hubo que pensar en reestructuras y dar algunos oxígenos adicionales, pero de forma generalizada fue una solución que funcionó. Entonces, hoy creemos que es la solución adecuada a esos efectos, y por eso la solicitud del Banco Central de este tratamiento especial, porque es razonable que el regulador pueda tener sus preocupaciones también, pero cuando estas cosas pasan, es cierto, que de alguna forma hay un deterioro del riesgo del deudor, hay una situación climática que afecta al negocio, pero entendemos que lo más urgente es dar una solución rápida, y eventualmente, si esto no tuviera las lluvias que todos esperamos en algún momento, habrá en algún momento que sentarse con cada deudor y pensar en qué es lo que sea necesario refinanciar. Pero somos optimistas de que... El año pasado, a esta altura, estábamos en situación parecida, o quizás un poquito antes. Ayer veía a la vicepresidenta, con el presidente de la Comisión de Ganadería, de Senado y Diputados, recorriendo zonas en particular en Guichón. Yo recuerdo que hace un año atrás estaba ahí también, después de los incendios. ... ... ... ... ... ... Simplemente el panorama, pero la primera quincenna de daño se veía con, yo diría, casi igual preocupación que la que estamos viendo hoy, el panorama. Entonces, esto es muy... Depende mucho de qué pase con la lluvia. Si tenemos un febrero lluvioso, creo que puede haber un cambio muy positivo. Si no lo tenemos, y es cierto que los pronósticos no son muy auspiciosos, bueno, es para seguir con mucha preocupación la situación. Y esto lo han conversado con los productores, lo pregunto porque hay quienes dicen, está bien, las medidas son positivas, pero para el productor que ya está endeudado, seguir endeudándose es como tirar el problema para más adelante. ¿Han tenido algún contacto para ver si ellos efectivamente les sirven? Sí, sí lo hemos tenido y por eso decía que esta medida de darle oxígeno, como yo la llamé de alguna forma, no es más endeudamiento, es decirle el dinero que usted tenía que destinar para el pago de sus deudas o la amortización o pago de intereses, utilícelo hoy para lo que es necesario, para la compra de fardos, para la ración para los animales, es reenfocar la urgencia, digamos. Creemos que es una medida que va en sentido adecuado y hemos recibido ese buen feedback de alguna forma de parte de los productores. Ayer veía un informe de Linale, por ejemplo, respecto a lo que es el sector de todo sector productivo láctivo, donde ha sido un análisis bastante detallado y profundo del impacto que las medidas del Banco República solo estaban de alguna forma generando, de forma muy positiva en cuanto a cuál era el impacto financiero sobre cada uno de los productores. Entonces, creemos que estamos por el camino correcto. Por supuesto que siempre hay seguramente más cosas para hacer, siempre cuando llegamos a estas circunstancias nos decimos, bueno, pero ¿por qué no se previó antes? ¿Por qué no se pudo hacer más? Quizás haya más cosas para hacer, pero llegada la situación estamos actuando de la mejor manera posible. Y hablando de esas soluciones de fondo, el tema de préstamos para sistemas de riego y para que cuando venga la sequía no se pasen estas urgencias, ¿cómo está caminando? El Banco tiene una oferta muy amplia de soluciones para todo lo que sea riego, pozos, cualquier variedad que implique tener agua de alguna forma. Y es cierto que ha habido una demanda... ¿Y qué demanda? Hay una demanda incremental, pero personalmente creo que hay espacio para mucho más. Y quizás haya algún espacio para una mayor coordinación, diría, de políticas públicas, si bien esto es a nivel privado la iniciativa, pero de políticas públicas en general esos incentivos, a veces el problema está por el costo energético, UTE ha hecho también sus esfuerzos para ayudar, pero quizás haya algún espacio para algunas coordinaciones adicionales. Pero creo que el otro día escuchaba al Ministro de Ganadería decir algo que me pareció muy relevante, que el agro tenía que estar mejor preparado para las próximas situaciones de alguna forma. ¿Y el Banco de República tiene un rol que jugar ahí? Sí, por supuesto. Y el gobierno otro, me imagino, también, ¿no? Sí, yo creo que estas cosas, siempre hay una forma del lado público, del lado gubernamental, hay espacio para hacer más. Pero también del lado de los productores hay espacio también para prepararse mejor. Y el banco tiene, como decía, una amplia línea de soluciones y hemos tratado de señalizar mucho la cancha en la voluntad del banco de poder ser un jugador cada día más relevante como soporte al sector productivo en materia de baja de tasas, de tensiones, de plazos. El banco, por suerte, cuenta con una situación patrimonial y de liquidez que le permite ser un jugador todavía mucho más relevante y estamos ansiosos de poder jugar esa cosa. ¿Y estas líneas de ayuda dirigidas al riego que mencionás fueron creadas contemplando los intereses o particularidades que señalan los productores, digo, para que les sean funcionales, o, digo, para tratar de entender por qué tienen menos demanda de la que se espera? La gran mayoría siempre existieron en estas líneas y decía que lo que hemos sido agresivos es en señalizar con condiciones de tasas bajas y de mayores plazos para generar mayor atractivo a estas cosas. El año pasado incentivamos mucho lo que llamamos agua en la parcela porque para el sector lechero en particular y para muchos otros la disponibilidad de agua genera niveles de rentabilidad muy rápida, de rápida visualización. Y lo cierto es que tuvo bastante menos demanda de lo que hubiéramos esperado. Entonces hoy estamos, como decía, flexibilizando las condiciones, permitiendo trabajarlo sin tope, que sea para todos los sectores agropecuarios, si bien el año pasado le pusimos mucho foco en la lechería y el sector de pastoreo nacional, bueno, esto es para todos los sectores y esa es la propuesta, el banco está para llegar mejor. Quizás algo estemos fallando nosotros desde el punto de vista de marketing y por qué no logramos llegar de mejor manera con la oferta que hay, pero puedo asegurar que el banco tiene una oferta muy amplia para llegar a todas las necesidades. ¿De qué se trata este plan Agua para tu parcela? ¿Cómo es? Financiamiento hasta 10 años de plazo, financiando hasta el 80% de las necesidades para todo aquel productor que necesite agua para aumentar su producción. En el sector lácteo en particular, la lechería, el que la vaca tenga que desplazarse menos, que tenga el agua a disposición, genera niveles de rentabilidad que se ven rápidamente los resultados y los que lo han hecho están muy conformes. Y lo mismo pasa cuando llegan estas situaciones y todos aquellos que han apostado de alguna forma u otra a sistemas de riego, es brutal la diferencia de resultados entre unas zonas y otras. Entonces, creo que el productor sabe, el productor de repente no va adelante por las necesidades de inversión. Bueno, el mensaje es, el banco está para acompañarlo en las necesidades que tenga, para acompañar cualquier proyecto en materia de plazos, con tasas muy convenientes. Queremos ser un socio importante de la producción agropecuaria, lo venimos siendo, pero estamos convencidos que hay espacios para ir a más, cuenten con eso. Preparados para la próxima, porque ya hoy no arreglamos nada con estas soluciones de nuevo financiamiento a la emergencia actual. Por eso digo, lo importante hoy es el oxígeno que estamos dando con las deudas existentes. Pero hay que prepararse para la próxima, porque esto, yo llevo 3 años y los 3 de enero hemos estado hablando de la emergencia agropecuaria. Entonces, ya no es tan conyuntural, es una cosa relativamente permanente, este cambio climático del cual tanto se habla, bueno, estas son las consecuencias y la realidad que estamos visualizando. ¿Cómo es el índice de morosidad en el agro y fuera del agro en el Banco de República? En general, en todo el sector empresarial, el banco tiene un índice de morosidad del 2,5%, que es cierto, es superior a lo que es la morosidad de la banca privada, que está por debajo del 2%, alrededor del 1,5%. ¿Preocupa eso? No, no preocupa porque históricamente, o sea, estamos en los niveles más bajos que ha tenido el banco históricamente. Seguramente hay aspectos para seguir trabajando, pero lo cierto es que estamos, el dato del cierre del año anterior fue el mejor dato en la historia del Banco de República en términos de morosidad y seguimos en esos números. Con lo cual, para el rol tan relevante que el banco juega, creo que es un dato que está bajo control. ¿Y en el agro es el mismo índice? No hay, hay algunos subsectores de repente que tengan algunos índices que se despegan un poquito, pero no hay preocupaciones especiales en ningún sector en particular. ¿Y de ese 2,5% de morosidad, está medido cuántos son irrecuperables? Sí, tenemos un seguimiento de lo que es la cartera con mayores dificultades y un foco muy importante en tratar de, como hemos dicho siempre, todas aquellas empresas que tienen vida económica por delante, tratar de mantenerse activas. Es parte importante del rol que tiene el Banco de República, más allá de ser un banco comercial, de un banco de desarrollo. Yo lo ejemplificaría en el foco que hemos puesto a casos como el de Citricola Salteña a comienzos de año o el Friodífico Florida recientemente. El de Citricola Salteña es una empresa que estaba ya en liquidación y que de alguna forma con el foco del trabajo del banco, el resto de los acreedores, los propios ex accionistas. Bueno, hoy es una empresa que está en manos de un nuevo accionista con potencialidades de futuro muy importantes y siendo vital para el departamento de Salto. El Friodífico Florida estaba cerrado desde el 2018, 2019, lo hemos logrado poner en manos de un nuevo empresario, un grupo argentino que se ha hecho cargo de esto recientemente y que esperamos que para mediados de año esté funcionando normalmente, revitalizando un montón de fuentes laborales para la Florida que también es muy relevante. Ese es el foco un poco del banco en ese rol de banco de desarrollo, de tratar de todo emprendimiento que tenga viabilidad poder sostenerlo. Por supuesto que hay algunos que caen, es parte de la vida natural de las empresas, el nacimiento, el crecimiento y algunas que quedan por el camino. No podemos evitar todos los casos, pero todos aquellos que podamos trabajar porque tengan viabilidad hacia adelante, es parte del foco importante que este directorio le ha puesto a la gestión. El PRO ha sido un apoyo importante de las cuentas del Estado, vuelca mucho dinero a rentas generales. En la pandemia fue un financiador de las políticas de auxilio del Estado. ¿Cómo cierran los números del 2022 y cuáles son las perspectivas del 2023? Los números del 2022 son un poco menos alentadores que los que venían siendo estos años previos. Yo diría que la razón fundamental es que al fin del día el balance del Banco República se asimila en forma general a lo que puede ser el balance de un exportador, con ingresos en dólares y costos en moneda local. Entonces en un año donde tuvimos una baja del dólar del 10%, obviamente el resultado está afectado de forma importante. ¿Eso quiere decir que no van a poder apoyar a rentas generales? No, 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 sí lo vamos a hacer, quizás en un monto menor a lo que fueron los últimos dos años, pero yo diría que ahí quizás lo relevante es que el banco tiene una situación muy sólida desde el punto de vista patrimonial de liquidez y además es un importante generador de ingresos para todos los uruguayos que son los dueños de alguna forma del Banco País. Mi estimación es que el banco va a contribuir durante todo este quinquenio en el entorno de los 450 millones de dólares anuales, unos 300 millones en dividendos y unos 150 millones en impuestos a las arcas de renta general de alguna forma, con lo cual la tranquilidad para los uruguayos que el capital en el banco está bien invertido y está generando los retornos adecuados, que es parte de eso. O sea, el banco tiene un rol muy importante a desempeñar, pero a su vez tiene que ser un generador de ingresos para los accionistas. ¿Y cómo viene siendo la gestión del BROW sobre el tema de las estafas virtuales y los ciberdelitos? Principalmente porque este problema, si bien atañó de alguna forma a varios bancos, los testimonios que tomaron más relevancia en la opinión pública estaban vinculados al BROW, ¿no? A usuarios que habían perdido la totalidad de sus ahorros, por ejemplo. Sí, ese es un tema que obviamente nos preocupa mucho y el año pasado en realidad nos tuvo muy ocupados, nos tiene permanentemente muy preocupados porque es cierto que ha habido un incremento. A ver, un par de comentarios previos. El tema de la ciberdelincuencia o las estafas, porque esto en realidad son casos de estafas y no de ciberataques de alguna forma. Son estafas virtuales. Es algo que no es patrimonio exclusivo de Uruguay ni del sector bancario. Pasa en todas partes y es la nueva modalidad de delito. Dentro de Uruguay, como decías, no es patrimonio exclusivo del Banco República, pero sí somos los que normalmente por tener la participación de mercado que tenemos y de alguna forma estamos más expuestos a esto. Y lo que es cierto es que durante el año 2022 hubo un incremento fuerte incluso respecto a lo que había sido en el anterior. En cantidad de casos se cuadruplicaron las cifras que manejamos nosotros a nivel de Banco República. Muchísimas. Y en monto se duplicaron, ¿no? Por decir cifras, fueron unos 1.200 casos llevábamos a octubre del año anterior. No tengo los datos de cierre, no los he revisado. Y el monto eran unos 5 millones de dólares. El promedio son 4.000 dólares por cliente afectado, por decirlo. Un par de comentarios más. Esto sigue siendo marginal en el volumen de transacciones que se manejan. En este país se hacen 130 millones de transferencias bancarias al año. Pero quiero ser muy sensible con este comentario. Es marginal para la institución. Por supuesto que para ese cliente afectado que de repente le pudo implicar una parte importante o todos sus ahorros, por supuesto que no es marginal. Eso es lo que tenemos muy claro y es muy dramático. Lo otro es que más del 60% de los montos afectados han sido recuperados. O sea, esos 5 millones de dólares que yo decía fueron en transacciones fraudulentas en el Banco República anteriormente un año, más del 60% fue recuperado. O sea, el monto afectado se sigue reduciendo y la cantidad de clientes afectados se sigue reduciendo. Obviamente, los que salen y reclaman, los que plantean su preocupación, el que dice no recibir la respuesta, y de vuelta, desde mi punto de vista, el banco está dando respuestas adecuadas dentro de lo que está al alcance del banco. A veces el cliente afectado dice no recibir la respuesta adecuada porque no recibió de vuelta su dinero de repente. Eso ya excede lo que el banco puede hacer. Cuando estos casos son, como ha sido el 100% de los casos, fraudes sobre la persona, que de alguna forma fue vulnerada en su identidad digital, entregó su credencial, su password, lo que fuera. ¿Y se han perfeccionado los sistemas de seguimiento, de monitoreo, para poder recuperar los dineros que fueron estados? Sí, por supuesto. Hay un equipo del banco dedicado permanente a estas cosas. A ver, esto es como cuando hablamos, todos quienes hemos vivido en este país durante mucho tiempo, y antes vivíamos en los barrios sin rejas, después pasamos a vivir con rejas, después con cámaras de seguridad, con casillas de vigilancia en la esquina. Bueno, los métodos a nivel de la... Van también evolucionando. La tecnología digital y las ciberestafas, de alguna forma, la ciberdelincuencia va creciendo. La ciberdelincuencia mueve más dinero en el mundo que el narcotráfico, de alguna forma. Entonces, claramente es algo sobre lo cual tenemos que protegernos. Toco maderas sin patas, como dicen, pero el banco invierte en esto, está permanentemente preparándose. Como digo, hasta ahora no ha habido problemas que sean atribuibles a fallas en los sistemas del banco, sino parte de los usuarios. Eso nos da cierta tranquilidad, en lo cual, en algo como digo, en esto no podemos relajar ni tranquilizar nunca, porque somos permanentemente posibles víctimas de ciberataques. ¿Y qué advertencia le podemos dar a la población para tratar de evitar caer en una estafa digital? Bueno, las básicas de siempre. No entregar nunca a sus usuarios, ni su password, ni su segundo factor de adecuación, a nadie, ni la propia institución bancaria lo va a pedir cuando reciben un mensaje o una llamada fraudulenta al banco, nunca va a pedir esos datos. No ingresar a links que lleven de repente a cualquier página. O sea, cuando quieren ingresar a la página del Banco República, claramente www.brov.com.uy, y lo mismo para cualquier otra entidad bancaria. Son las recomendaciones básicas de protección que tenemos que tener hoy para cualquier usuario. ¿Es más seguro la app, perdón, o la versión web? Bueno, en realidad, lo cierto es que no ha habido fraudes a partir de la app. Pero no es porque haya más seguridad, sino que por alguna razón el computador permite de repente que... Ha habido algunos casos como estos famosos virus troyanos, que se llaman que uno de repente entra a otra página, que instala algo dentro de la computadora, que al momento que uno entra a la aplicación del banco, se activa ese troyano, por eso se llama de esa manera, que toma control de la máquina. Entonces uno está operando en un entorno distinto sin saberlo. Eso del universo de casos de fraude es menos del 10%, pero esos casos son, desde mi punto de vista, los más complejos porque para el usuario es muy difícil de repente detectarlo. Otra queja deriva de algunos usuarios del Brov de que cuando hacen una transferencia y se equivocan, después la devolución del dinero solo depende de la voluntad del que lo recibió. Y he visto en las redes sociales quejas respecto a que, bueno, mucha gente se niega a devolver el dinero que alguien le depositó equivocadamente. ¿Les pasa? Sí, pasa. Lamentablemente pasa mucho más de lo que uno se imagina. Viene pasando mucho menos porque desde hace ya, yo creo que a esta altura, creo que fue comienzo del año anterior. Esto no es un problema solamente del banco, esto pasa en todos los bancos. En todo sistema, sí. Pero por lo que he visto, el Brov es muy estricto en el sentido que la devolución depende de la persona que lo recibió. No creo que otro sea menos estricto porque en realidad, Leo, si tú recibís fondos en tu cuenta, no hay ninguna forma de que yo los pueda debitar en tu cuenta sin autorización. ¿Y no hay un delito ahí de la persona que, o sea, que todos sabemos que se está quedando con dinero que no es de él? El ejemplo, Paula, es que tú le transferiste de un banco X al banco Z, a Leo, cuando le querías transferir a Ana. Sí. El banco no sabe si realmente fue un error. Tú vas a denunciar ante tu banco, mire, yo me equivoqué, no iba para ese banco, sino para otro banco, o para ese banco, pero a la cuenta de Ana, no a la cuenta de Leo. Si Leo no autoriza, el banco no puede debitar la cuenta. No tenemos potestad legal para debitar la cuenta. La policía y hacer un caso judicial. Exactamente. Decía que desde comienzos del año pasado, el sistema bancario instauró lo que llamamos la doble validación, creo que es la palabra correcta, por el cual en realidad todos en nuestro banco, cuando vamos a transferir, vemos el nombre, va a decir L, asterisco, va a identificar el nombre del beneficiario. Eso bajó de forma muy importante la cantidad de errores que se cometían. Así todo, les puedo asegurar que nos seguimos equivocando, porque lamentablemente a veces en el apuro uno no mira y transfiere igual. De vuelta, son pocos los casos que realmente no se devuelven, pero sí, lamentablemente hay casos en los cuales la persona no esperaba ese dinero, se lo gasta rápidamente, o busca una forma... Legalmente es la forma después de seguirlo. Yendo a la policía y haciendo un... En todo caso, yendo a la policía. Luego hace todo el trabajo posible y trata de tener la mejor persuasión con ese cliente que entiende que los fondos lo recibió por error. Pero la voluntad final está en el cliente. ¿Cómo ha evolucionado el tema de la digitalización de los servicios y los choques que hubo con el sindicato por este tema? ¿Cómo ha evolucionado la automatización de los servicios? La digitalización de las transacciones es algo que en el mundo crece de forma importante, que la pandemia aceleró y que para el banco ha implicado claramente un desafío. Y sigue implicando un desafío de forma permanente porque... A ver, no me lo preguntaste exactamente, pero una pregunta que muchas veces surge es, bueno, ¿qué pasa con las sucursales? En un mundo que tiende a tener menos sucursales y parte del desafío, del rol que queremos que tiene el banco de la República es esa presencia territorial. Entonces, nosotros estamos poniendo mucho foco a que las sucursales se transformen en centros de negocio, que puedan seguir justificando alguna forma su existencia, porque esa es la voluntad que tenemos. Pero lo cierto es que el mundo transacciona cada vez más de forma digital. ¿Han bajado la cantidad de sucursales del BROW? No, no han bajado, no están nuestros planes a hacerlo, pero es un desafío que tenemos hacia adelante de poder tener la justificación de la sucursal como generador de negocio, la presencia en todo el territorio que tenga el sentido que tiene que tener. La digitalización va a seguir aumentando. A ver, un indicador, por ejemplo, muy fuerte, para mí muy demostrativo, es nosotros todos los fines de año, todos los meses de diciembre, o noviembre, diciembre, hacemos una campaña de pasivos para que los pasivos puedan renovar o tomar créditos adicionales. El famoso crédito social. En los últimos 2, 3 años, más del 50% de las transacciones se hacen de forma totalmente digital. Y estamos hablando de pasivos, o sea, de un público mayor, no los jóvenes que recién ingresan. Que el banco también tiene una oferta muy agresiva para esos jóvenes, de la mano de mi BROW, y tratando de que hoy los clientes puedan de forma totalmente digital acceder a su nueva cuenta. Porque el mundo va hacia ahí. Pero cuando vemos la forma que se va transaccionando, cada vez más el mundo digital es la forma que todos tenemos que acostumbrarnos. Pero el fortalecimiento de este esquema digital va en detrimento de sostener las casas presenciales. No, decía que tenemos un gran desafío por ese lado. Claro, pero se sigue incorporando gente, o se mantienen ya los funcionarios que estaban como para sostener lo que existe, pero no seguirlo ampliando. El banco cuenta hoy con una cantidad aproximada de 3.500 funcionarios, y el año pasado renovamos exactamente uno a uno los funcionarios que se jubilaban. Tenemos sí un desafío bien importante de recambio generacional. Durante estos 5 años, cuando llegué al banco, lo primero que planteaba a nivel de gestión humana era la preocupación de que el 40% del personal era jubilable en estos 5 años. Para cualquier empresa es un desafío pensar en el recambio del 40% de su fuerza laboral. Pero me llama la atención que igual el jubilado se reintegre por jubilado a una persona que lo suplante, si en realidad el esquema es migrar hacia una versión más digital que la cual. Tenemos que ir manteniendo un equilibrio y mirando año a año. O sea, los primeros 2 años hubo baja de personal, el año pasado se mantuvo, hoy estamos en número adecuado, pero eso es algo a mirar con mucha delicadeza. Como decía, la voluntad del banco es mantener esa presencia territorial en un mundo que nos desafía a justificar de alguna forma la presencia de las sucursales, porque como todos sabemos, la transaccionada digital cada vez es más relevante también. Salvador Ferrer, presidente del Banco República, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto a las audiencias. Muy amable. Muchas gracias.